Buena, buena. Ah, no traes nada, eh. Muy poquito. Ya no traes, ya te acabaron. ¡Buenísimo, Madrid! ¡Buenísima! Hoy no hay actualización. Porque creo que hoy es día de actualización. ¿Hoy es lunes? Eh, Dupone, ¿no? Que en la noche. ¡Ay, el lunes! ¡Me cagué, güey! ¡No mames! ¡Ay! Lo agarró el vato. ¡No, güey! No le di nada. ¡Buenaa! Lo mata y mete, mete, mete. Aquí levanta, aquí levanta. Por la escalera, por la escalera. ¿Cuál es la escalera? ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No tengo construcciones! ¡Vete abajo, vete abajo, vete abajo! ¡Me metió uno! ¡Por dos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡Lo maté y me mató! ¡Lo maté y me mató! Bueno, bueno, lo maté y me mató, güey. ¡Nos menos al mismo tiempo! ¡WTF! ¡Ah, le metí dos hits! ¡Me traigo el rifle ya, hombre! ¡Perra madre! ¡Ayuda! ¡Buena! ¡Uey! No le di nada, no le di nada, no le di nada, no le di nada. ¡Yo el sí, yo el sí, yo el sí! ¡Lo maté! ¡Bueno! ¡No mames! ¡No escuché nada! ¡Me voy! ¡Sí, vete, vete! ¿Tiene el espadero? ¡No! Pero mucho feo. ¡No tenemos ni una bala, güey! ¡A la vez después, hermano! ¡Batman! ¡Digo! ¡Batman! ¡Este es familia, güey! ¡Buena! ¡Ya no tengo más! ¡Ah, qué tonto! ¡Dale, dale, dale! ¡Wey! ¡Wata! ¡Son dos! ¡19-1! ¡A la bestia al alcanzar en la nuca, güey! ¡Voy! ¡Ah, las dos nubes, como que ve! ¡Sí, man! ¡Me frío aquí! ¡Bien, ya te fue! ¡22-1! ¡Ay, güey! ¡Cracké uno! ¡Eh, cracké los dos, cracké los dos! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Está aquí! ¡Sigue aquí, sí, sí! ¡Buena! ¡Estoy abajo, estoy abajo! ¡Arre! ¡Se levantó! ¡Sí, p... Bueno! El otro le bajé de 50 ¡24! ¡19, crack! Bueno, más bien... ¡Guay! ¡22! ¡No, mames! ¡Wey! ¡No le di! ¡Qué asco! ¡Qué asco escopete! ¡Vuelta uno! ¡Bueno! ¡Atrás! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ahí atrás! ¡En la... Simón! ¡Sí, allá! ¡Porque hay tanta gente aquí también! ¡Neta! ¡No mames! ¡Yo no voy de gente! ¡What the fuck! ¡Ya vi, güey! ¡Voy a caer aquí! ¿Dónde? ¡Ah, ya vi! ¡Voy contigo! ¡Voy a ir abajo! ¡No mames! ¡Cayó un vato, güey! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Tengo escopeta! ¡Está aquí conmigo! ¡Muerzo! ¡Voy para arriba, voy para arriba! ¡Muerto! ¡Bueno, güey! ¿Escuchas los... ¡Entra por dentro! ¡Aquí está! ¡Dobre! ¡Wey! ¡Iba full el vato! ¡Le bajé dos escopetasos de 90, güey! ¡Y no se murió! ¡Ok! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡A la vez! ¡Ya son cuatro, eh! ¡Cuidado! ¡Muerto uno! ¡Murió un equipo, eh! ¡Me craqueé uno aquí! ¡Bueno! ¡Por acá hay otro, eh! ¡Muerto uno! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Por ahí quedaría bien! ¡Ah! ¡Es que tenía escopeta morales, hijo de su madre! ¡Ah! ¡Acá está mi bombado tú también! ¡Muerto! ¡Lo vi! ¡Sabía que estaba ahí, güey! ¡No, mames! ¡No hay arma! ¡No hay ni una arma! ¿Cuarenta? ¡No hay arma! ¡No, mames! ¡Te maté, güey! ¡Ah! ¡Muerto uno! ¡No hay ni una arma! ¡Uli! 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 ¡Pero! ¡Fue el retiro de esta vida! ¡Vale! ¡Uy! ¡Te salvaré! ¡Crackado! ¡Muerto! ¡Trescientos sesenta, güey! ¡Viene el otro por el... Por el... Por el... Por el... Por el cañón! ¡No, mames! ¡Qué coño, güey! ¡Remota, remota, remota, remota! ¿Hola? No tengo muchas balas como para andar rematando, güey. Tengo dos balas con estas... ¡No, mames! ¡Cierra la puerta! ¡Muerto! ¡Me las asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Ey! ¡No, brate! ¡Se asustó! ¡Se asustó, se asustó, güey! ¡No, brate! ¡Crack! ¡Muerto! ¡Ay! ¡No tengo balas! ¡Uni, no tengo balas! ¡No, mames! ¡Yo tampoco! ¡Cero, güey! ¡Cero, cero! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Me voy! ¡Ya tengo otra arma! ¡Ya me fue! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡GUEY! ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¡Ahí tienes gente enfrente! ¡Sí! ¡35! ¡Buenísima! ¡Yo le di! ¡No tengo mat! ¡Muerda! 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 ¡Me la rife, güey! ¡Soy un tío! ¡Tiene que ser! ¡Sí, le puede ser! ¡Uaaaah! ¡Waaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡Oh, look! ¡Tiene gente! ¡Tiene gente! Güey... ¡No la pelen, güey! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ulivente a la shit! ¡Ulivente a la shit! Y regresa en media hora Güey traigo pul curas, güey. Traigo 6-6 3 de 50, güey. Vale Vale, un sniper Muchas gracias Mándame lejos, no hay pedo What? Vale Vale, perfecto Necesito ayuda Muerto, por cacas Llegamos Creo que se están hablando A la bestia No mames Mataron a uno Muerto Muerto Buena ¿Hay más gente? ¿Ocupas mats? Creo que me vio todos Aquí hay... Buenísima Toma Me llevé muchos mats No, Wifu Oh, RR Ah, mira Es que está apuntando muy lejos Uy, una moto Creo que llegó otro equipo Casi sin escudo uno De los de la moto Sí, van a pelear ahí Voy llegando Fuerte uno Sí, voy contigo Bueno Eh, fue todo un equipo Bueno, ahí fue donde quiere Quedan tres vatos Sí, me va Buena, buena Sube, sube, sube Un crack Un crack Una de navidad crack Esa Buena 105 Muerto Buena Buena Abajo, abajo No mames Es que se va 10... No, le bajé 20, wey Está en el busto Oh, no Me está disparando gente de atrás Gente de atrás, ajá No Se termina de ir Se va No, igual Mi plan era seguirlo, wey ¿Remataste el Spiderman? Aquí tengo otro Aquí tengo otro Ok ¿Dónde está? Aquí, aquí abajo Está abajo 105 Va Va, va, va Buena Llegó el otro ¿Me ocupo curar eh? Todavía Sí, sí, curate, curate, curate Recarro un poco y yo No, está bien, está bien, está bien ¿Estás arriba el voto? Sí, bueno Wey, me tiró Wey, me tiró Revivieron Coño Aguanta, voy a agarrarlo Ah, aquí está Ah, ven, ven, ven Si puedes, baja hasta abajo No puedo, no puedo, no puedo Ok, entonces yo subo Yo voy contigo Aquí lo tengo eh Yo contigo Se va Bueno, bueno Ahí está 31 31 Lo voy a seguir, wey Ok Yo voy a tardar un poco Porque... Ya estoy con él Ah, está guay está el vato Muerto Muerto Buena Está bien, está bien, está bien Fuga Ay, wey ¿Qué onda? Aquí, ajá, de este lado Ah, están allá Wey, what the fuck ¿Te dieron? Que sí me dieron Ah, lo ves, sí, ya vi ¿Tienes cuerda blanca? Mira para acá Ah, sí Cura Cubre, cubre, cubre Ya, ya Ah, vale Cracké uno Puede decir, wey Vete, 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 vete Cúrate, 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 cúrate Lo va a revivir el vato Ok, no, no, se puede, se puede, se puede No, 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 se puede curar, se puede curar El también está super, wey, duey Yo te digo Está conmigo el vato Yo te digo Si viene Es porque se va a correr contigo Solo traigo un splashy con chile Podrías venir Y agarrar la kill Puedes venir Y agarrar la kill Está aquí conmigo ¿Estoy contigo? Sí, está acá En el cubo de aquel lado Vamos a morir Bueno Levantame, levantame Porque me muero Toma, toma, toma Y te hubiera dejado Hay una splashy Puedes echártelo Es uno nada más Pero pues Te va a dar chile Splashy, splashy Puedo, fuedo, fuedo Buena ¿Cuánto bajó a la zona? Oh, güey Ni idea Cúrate, cúrate Ah, güey, cómete Primero los pescaditos Ahí está, güey, ya va Surbo fino Está bien, está bien Ya va crackeado, güey, tú vas full ¿Qué? Lo malo es que me llega otro equipo para atrás Boxeate, boxeate ahí ¿Tienes muchos matze? Eso no te preocupes La verdad es que es lo del volcán Mano, viene para acá Vete, vete, vete Gente ahí, gente ahí, gente ahí No, mames Güey, what the fuck ¿Te agarra el drop de bota? No, todavía no Se disparan por atrás Yo confío ¿También uno? Sí, solo queda un equipo Los demás son full duos Digo, full salvos Y ya viene para acá el motherfucking Motherfucker Járate Ese es el dúo, eh Voy a boxear Sí, sí, está bien, está bien Tengo intención de despelear 500 de matze Sale ahí Buena No mames Güey, no le doy nada No mames Vete con el Spiderman Vete con el Spiderman No mames Buena Guay, tuve, tuve No mames No mames No mames, si te haréis cobrado nada Güey, qué asco No mames ¿Son tres mats? No Güey, se te chuparon los mats No hacen nada, güey Es que sí estaban spamiendo bien gachas Sí Qué asco con esos vatos, güey No, güey, yo confío Acuérdate que el negro va super white, güey O al menos sí va No, güey, vete ahí, vete ahí Con suerte los spamean a ellos, güey Va a tener que rotar atrás de todos Puedo spamear un poco sano Oh, sí, es cierto ¿Vas a ver? Sí, voy a spamear un poco de sano Va, va Ah, ya vete yendo, vete yendo Porque Ay, no mames Buenísima No mames, no tan buena Ahí, mete abajo, mete abajo Buena Ah, güey, güey Ah, sí, queda un duo Hay un bato en spiderman Nada más dando vueltas, güey Ok, ok Ah, pues, o sea, esto es Va a ganar el duo, güey Si sigue así El duo, güey, no tiene A la vez, se queda el duo Ah, no Ah, sí Agarra más, agarra más Buena, buena Ah, no traes nada, eh Muy poquito Ya no traes Ya te acabaron ¡Buenísimo, güey! ¡Buenísima! ¡Qué rollo, güey! ¡Qué rollo, güey! Güey, qué buena, güey